Hace cuatro años, la Asamblea Nacional, dominada por la bancada del FSLN, aprobó la concesión para la construcción del canal interoceánico otorgada a la empresa china HKND, propiedad del empresario Wang Yin, un proyecto de ley que se realizaría en 50 años, prorrogables por otros 50 años, a un costo de 50 mil millones de dólares, que según este proyecto estaría acompañado además de la construcción de otros siete subproyectos y cualquier otra iniciativa que el concesionario, utilizando el territorio nacional, tuviera a bien desarrollar. Este proyecto de ley fue rechazado inicialmente por los diputados opositores en la Asamblea Nacional, se aprobó sin embargo con la mayoría del FSLN y unas semanas después fue objetado por diferentes ciudadanos, juristas independientes, organizaciones sociales, que presentaron más de 30 recursos por inconstitucionalidad, indicando la violación a más de 20 artículos de la Constitución de la República a la soberanía nacional. Sin embargo, todos estos recursos en su momento fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia. La oposición a este proyecto se llevó también al campo del debate científico, del debate académico. Organizaciones como la Academia de Ciencias facilitaron la realización de distintos foros nacionales e internacionales para poner en discusión la viabilidad ambiental, técnica y económica de este proyecto, planteando una serie de preguntas y cuestionamientos que nunca han sido respondidos ni por la empresa china, ni por la autoridad del canal creada para ese propósito por el gobierno. Finalmente, ante la amenaza de expropiación de tierras en la ruta canalera y en distintos puntos del país, estalló un movimiento campesino de protesta, nació en Rivas y finalmente se asentó con mucha fuerza en los territorios de Nueva Guinea y Río San Juan, zonas como la que el día de hoy se llevó a cabo la marcha de protesta número 89 en contra del proyecto canalero. Esta noche están con nosotros el economista y exdiputado Enrique Sáenz, Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Ambos de diferentes iniciativas y organizaciones fueron partícipes de algunos de estos recursos por inconstitucionalidad que se presentaron en contra de este proyecto de ley, conocido también como la Ley 840. Buenas noches, Wendy. Enrique, gracias por estar con nosotros. Tal vez para recordarle, ubicar a la teleaudiencia, Enrique, vos estabas en ese momento en el Parlamento. ¿Cómo fue el proceso legislativo de la aprobación de la ley? Sabemos que no hubo un referéndum o una gran consulta nacional, como por ejemplo ocurrió en Panamá hace unos años cuando el gobierno panameño decidió ampliar la construcción del canal. ¿Cómo lo vivieron ustedes como diputados? Sí, técnicamente un proyecto de ley es sometido a una comisión, se abre el proceso de consultas, se elabora un dictamen y se presenta después el dictamen al plenario para debate en el plenario. El proceso de consulta se limitó a instituciones oficiales y organizaciones afines al gobierno. El debate duró en el plenario alrededor de tres horas, menos de cuatro horas. La consulta fue de dos días, 48 horas. Así es, se aprobó esta mayoría espuria de la asamblea, 62 diputados, 25 diputados votamos en contra. Se aprobó exactamente un 13 de junio. Al día siguiente apareció publicada ya en la Gaceta como ley. Y al día siguiente también Ortega mostró el acuerdo suscrito con Wang Yin. De tal manera de que esa fue precisamente una de las objeciones que se planteó en el recurso de amparo que no había seguido un proceso de consultas suficientes. Pero obviamente estando controlada la corte por Ortega, pues falló en contra. En el imaginario nacional de la construcción de la nación nicaragüense siempre existió la intención de construir un canal interoceánico. Y cuando Daniel Ortega aparece presentándole al público este tratado, esta ley Ortega-Wang con el chino Wang Yin, dice vamos hacia la tierra prometida. Y en ese momento se le presenta a la nación esta ley producto de esa conspiración que ha descrito, que no fue objeto de consulta ni de referéndum, como el salto para dejar atrás la pobreza, para alcanzar el pleno empleo, para lograr grandes niveles de crecimiento económico. Y vale la pena un día como hoy también poner sobre la mesa cuáles fueron las principales promesas que se hicieron ese día, 13 de junio y en los días subsiguientes, sobre el proyecto del canal interoceánico. Bueno, en el dictamen, este escrito, ni siquiera son discursos que hay que buscar, sino que en el dictamen de la ley aparece, por ejemplo, la comparecencia de Paul O'Quist, que es el ministro de la presidencia en la forma. Y él allí manifestó cuáles eran las tasas de crecimiento que iba a tener el país. En el 2014 ya iba a tener el 10% de crecimiento, posteriormente iba a pasar al 15%, se iban a generar un millón de empleos. Y recuerdo también en ese discurso del 14 que dijo Ortega, aquí está el fantasma, dice, y mostró a Wang Jing. Había una gran especulación alrededor de esto y aquí está el fantasma, Wang Jing. La desgracia es que Wang Jing parece que se volvió a convertir en fantasma porque no volvió a aparecer. Pero vamos al tema original. Realmente, este planteamiento, por así decirlo, ensambló con una aspiración histórica. Incluso Frances Kinloch, una historiadora nicaragüense, escribió todo un libro para referirse al imaginario del canal a lo largo de siglos, ya a esta altura. Entonces ensambló, por un lado, con una aspiración, por otro lado, con la situación de pobreza y de atraso del país. Y eso, combinado con el pensamiento mágico que prevalece en una parte de la sociedad, pues ensambló rápidamente. Yo recuerdo una intervención de una diputada en la comisión que dijo que dio en su infinita sabiduría, y esto está grabado, ¿verdad? Que en su infinita sabiduría había resuelto, al construir el universo, colocar a Nicaragua en el centro de América. Y ser, por su situación geográfica, el país seleccionado para unir el mundo finalmente. Y que además, en su infinita sabiduría, también había decidido que fuera el comandante Ortega el que estuviera a cargo de semejante obra, la obra más gigantesca de la humanidad, decidida por Dios, y que felices éramos. Entonces, la situación objetiva de pobreza y atraso, el imaginario y la parafernalia con lo que rodearon todo esto, pues rápidamente ensambló en buena parte de la población. Y se generaron muchas expectativas en la población, por el otro lado también en el sector privado, el sector empresarial, que incluso realizó un viaje a Beijing a conocer la empresa de telecomunicaciones y a Hong Kong y a conocer cuáles eran las capacidades empresariales de este personaje, que a su vez fundó y registró en las islas de Gran Caimán HKND específicamente para este proyecto, creando unas oficinas en Hong Kong. Aunque realmente HKND es una empresa que fue creada únicamente para este propósito. Y dos años después, en diciembre de 2015, se inauguró en las costas de Brito la obra del canal interoceánico. Cualquier nicaragüense, cualquier persona habitante del departamento de Riva, de Tola, de cualquiera de esas zonas, puede ir a la salida al mar en Brito a constatar y comprobar cuáles son las obras del canal. Lo que existía era una pequeña trocha que conectaba una finca con el mar, aproximadamente unos 6 kilómetros, se amplió un par de metros de ancho, pero ni siquiera se pavimentó ni se realizó ninguna obra. Más adelante en el programa vamos a hablar de ese déficit, de la promesa oficial. No se ha licitado ninguna obra de construcción, ni tampoco se ha realizado ninguna expropiación de tierra ni compra de tierra en la ruta canalera. Sin embargo, solamente la amenaza de expropiación, y la amenaza de expropiación bajo los términos de esta ley que le permitiría al concesionario apropiarse de esas tierras a precio catastral, muy por debajo de los precios del mercado, generó una protesta campesina en toda la ruta canalera. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ¿cómo se posiciona frente a la ley 840? ¿El CENID empieza a documentar la protesta de los campesinos, la represión del Estado en contra de los campesinos, o reaccionan primero al planteamiento de la ley? Bueno, en principio el CENID reacciona a la ley 840, que nosotros consideramos una ley violatoria de los derechos constitucionales, del derecho a la propiedad, del derecho de participación ciudadana, en el sentido de que fue una ley, como ya decía Enrique, no consultada por la población, pero que además afecta el derecho al medio ambiente sano, y el derecho a la propiedad de miles de familias que van a ser afectadas. Recurrimos de inconstitucionalidad en su oportunidad, y como bien decían, más de 30 recursos por inconstitucionalidad presentados, que fueron rechazados en el corto tiempo por la Corte Suprema de Justicia, que señaló que esta ley era constitucional, o sea, que no violentaba ninguna disposición constitucional, y procedió, pues obviamente, una serie de acciones del movimiento campesino, en los cuales el CENID participó en la medida en que ellos demandaron nuestro acompañamiento por la represión que hubo, por una serie de restricciones a la libertad individual. Una de las manifestaciones o protestas más duras que ellos enfrentaron fue la del 23 y 24 de diciembre, en Rivas, por un lado, y en el Tule, por otro, cuando la policía reprimió a los campesinos, algunos perdieron un ojo, fueron seriamente lesionados, trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial, permanecieron detenidos ilegalmente por una semana aquí en Managua, prácticamente sustraídos del territorio, y sus familiares, obviamente, con muchas angustias por la integridad física de ellos, por cómo se encontraban, por las condiciones en las que estaban, por la negativa de la policía, de permitir el acceso a las visitas de familiares, de abogados, de organizaciones de derechos humanos, y es ahí, pues, cuando el CENID toma un papel un poco más beligerante en este acompañamiento al movimiento campesino, que nos ha hecho participar en una serie de movilizaciones y de marchas a nivel nacional. Ustedes llevaron la documentación de estas denuncias, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante organizaciones internacionales en Europa, Amnistía Internacional y otros. ¿Cuál ha sido el impacto, la recepción, la acogida de estas organizaciones internacionales de derechos humanos sobre el problema del canal como un tema no solamente violatorio de la soberanía nacional, sino de los derechos humanos? Bueno, el CENID ha participado en audiencias, junto con otras organizaciones, ante la Comisión Interamericana, donde se han planteado las violaciones de derechos humanos en el tema de represión policial, en el tema de la soberanía, en la afectación al medio ambiente, en la falta de consulta a los pueblos indígenas también, y esta información ha sido llevada a organismos internacionales, uno de ellos es la Federación Internacional de Derechos Humanos, con los cuales el año pasado realizamos una investigación conjunta que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos, el impacto de la implementación de una ley canalera en los derechos humanos. Ya hemos visto investigaciones científicas, ambientales, de cómo se afecta a los recursos hídricos, pero también tenemos que revisar esto del tema de propiedad y de la represión que vivieron los campesinos. Entonces, esta investigación da cuenta de una serie de eventos que han sucedido a lo largo de los años, en perjuicio de la población nicaragüense, y cómo se afectarían cerca de 120.000 personas que serían desplazadas sin ningún tipo de apoyo o de compensación en relación de que si se les va a dar otra tierra, otra propiedad, o que el precio catastral, como bien decía, está pactado según la ley, la propiedad está pactada a precio catastral o a precio inferior del precio del mercado. Ok, eso estamos frente a la hipótesis de que el canal interoceánico se construye y se abriría una enorme discusión sobre la cual ya se han adelantado muchos temas en relación a los costos ambientales, a los costos humanos, a los costos en derechos humanos, pero podemos estar frente a otro escenario y es que el canal nunca se construye, pero ahí está la ley 840 que le entregó la concesión de la soberanía nacional al empresario Wang Yin para hacer el canal y eventualmente estos otros siete subproyectos. ¿Qué pasa si el canal no se hace? ¿Podemos los nicaragüenses descansar tranquilamente y darnos por satisfecho de que este proyecto conspirativo, especulativo, no se va a realizar o existen acaso otras amenazas contra la sociedad nicaragüense? Después de una pausa me gustaría conocer sus opiniones sobre ese tema. Ya regresamos. Supongamos que las cosas siguen el curso que ya están planteadas. No hay dinero para el canal, no hay obras, no hay licitaciones, el canal no se hace. ¿Qué pasa con la ley 840, con la potestad que tiene Wang Yin de administrar esa ley? ¿Se la puede vender a un tercero? ¿El menú de sus proyectos que están en esa ley quedan enterrados o pueden ser revividos a partir de algún otro mecanismo? Sí, hay que recordar dos asuntos aquí. Por un lado, el contenido de la ley de concesión. Lo primero es que son 100 años. La concesión está otorgada para un periodo de 50 años y 50 más a juicio o a discreción del concesionario. Lo segundo es la amplitud de los derechos que se conceden, en este caso a Wang Yin, y allí efectivamente sólo para obtener financiamiento, sólo para obtener financiamiento, se le conceden los derechos de ceder, hipotecar, permutar, dar en garantía, etc. los derechos otorgados por la concesión. Es decir, el sin haber canal puede operar financieramente con los derechos concedidos. Y lo segundo que hay que recordar, y esto poca gente lo sabe, es que esto ya ocurrió en Nicaragua. A mediados del siglo XIX se otorgó una concesión a un personaje histórico norteamericano que se llamaba Cornelius Vanderbilt, la concesión canalera. Este personaje nunca construyó el canal, sino que consiguió un subproyecto que era la compañía accesoria del tránsito. En virtud de ese subproyecto venían los norteamericanos de la costa este de Estados Unidos, llegaban a Green Town, remontaban el río San Juan, el lago, después tomaban una diligencia en el ritmo de Rivas, se embarcaban e iban a dar a California. entonces Vanderbilt entró en conflicto con sus socios, empezó a especular en la bolsa, ya había bolsa en Nueva York y los reportajes de la época mencionan que él entró con un capital de un millón de dólares y con las especulaciones financieras que hizo solo con la concesión sin construir el canal, salió con un capital de 10 millones de dólares de aquella época que lo convirtieron en uno de los grandes potentados, insignia del capitalista norteamericano, o sea que esto ya ocurrió en la historia. Juan Jim le puede vender, alquilar derechos del canal para construir por ejemplo una zona libre financiera que no significan grandes construcciones, se la puede subarrendar a un tercero o se la puede vender, el estado de Nicaragua puede intervenir y decir no, eso no me parece, o si te voy a bendecir que hagas esa operación. No aparecen los subproyectos que solo pueden construirse si hay canal, tienen una independencia y es importante, vos dijiste siete, son dos zonas de libre comercio, una en el Atlántico, otra en el Pacífico, dos puertos, un tren, un aeropuerto, un oleoducto. Y los proyectos turísticos que fueron los que... Y cualquier otro porque dice incluso que pueden haber, que ellos pueden decidir, por ejemplo, generar su propia energía eléctrica. En consecuencia, todo el territorio nacional está comprometido, no solo la ruta del canal. Entonces, y en la misma concesión, no solo que puede negociar en cualquier modalidad esos derechos, sino que lo puede hacer con cualquiera, sin que el gobierno pueda oponerse. incluso hay una disposición que aún los financiadores si vienen a operar en Nicaragua, no están obligados ni siquiera a inscribirse y o a reportarse en la superintendencia de bancos. De tal manera que la amenaza real, porque lo que queda después de que salió todo el agua sobre las manos, es una formidable plataforma para el trasiego de capitales de origen dudoso, incluyendo capitales ilícitos al amparo de esta concesión. Esa es la principal amenaza que se cierne sobre los nicaragüenses. Cuando el movimiento campesino presenta una nueva iniciativa basándose en el recurso de iniciativa ciudadana para demandar la derogación de esta ley, la Corte Suprema de Justicia dice que eso no cabe. Es decir, el Estado vuelve a rechazar esa iniciativa. ¿Qué recursos le quedan a los ciudadanos para demandar o hacer valer la derogación de esta ley? Bueno, para comenzar, el movimiento campesino ha sido sabio mantener su manifestación, su protesta, su reclamo beligerante, aunque el canal no se haya construido, porque sigue pendiente sobre sus propiedades la posibilidad de ser expropiados materialmente. La única forma de cambiar esta ley es que se derogue esta por la Asamblea Nacional, porque la Corte ya dijo que por la vía de inconstitucionalidad no, pero también por la vía de una iniciativa de ley que derogue la ley 840 es la otra posibilidad, una iniciativa ciudadana o una iniciativa presentada por un diputado o diputada de la Asamblea Nacional. Los campesinos presentaron una iniciativa ciudadana ante la Asamblea Nacional con un comité promotor con todos los requisitos que exige la ley de participación ciudadana que son muy rigurosos incluso en estos requisitos y la Asamblea Nacional procedió a rechazar la iniciativa. Recurrieron de amparo frente a este acto que consideraron violatorio a la constitución política y el amparo fue rechazado por la Corte. ¿Por qué? Porque dijo que ya había habido una sentencia por el tema del canal que no podía contradecir actualmente con otra sentencia por la vía de un amparo. Actualmente el CENIDA está trabajando junto con otras organizaciones ya en una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar al movimiento campesino. ¿Quiénes lo van a suscribir? Precisamente las personas que se vean afectadas o que han recurrido de inconstitucionalidad de amparo principalmente los que tienen propiedades en la zona que va a ser afectada y se va a plantear el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay alguna otra instancia a nivel internacional a la que se pueda recurrir? ¿Qué pasa si el día de mañana y en este país va a ocurrir cambios políticos democráticos si el día de mañana un nuevo gobierno democrático se propone derogar esta ley? ¿Puede Wang Yin o los intereses oscuros que están alrededor del concesionario objetar los derechos del Estado nicaragüense? Bueno, realmente se construyó para que no ocurriera eso. Intentaron cerrar todas las puertas para impedir que esa concesión fuera revisada empezando por el número de diputados necesarios para aprobar una reforma o la derogación sin embargo cuando me invitaste al programa me puse a repasar los términos de la ley y del memorándum y efectivamente para hay hay base para plantear una objeción a esta a esta ley pero yo quisiera tocar un puntito a propósito del movimiento campesino porque además de la amenaza de que esto sea una plataforma para el trasiego de capitales también con la cantidad de recursos que tiene el grupo gobernante también los términos de la ley posibilitan comprar tierras a precio de guate mojado aprovechando los términos de la concesión de tal forma que aunque no se construya canal los campesinos y los propietarios de las tierras donde sigue argumentándose que se construiría siempre estarían con la amenaza del despojo de sus tierras por todos estos lagartos llenos de recursos que seguramente intentarían y lo empezaron empezaron a buscar tierras en consecuencia los campesinos no pueden dejar de poner el dedo sobre la llaga porque esa amenaza también sobre ellos será permanente hasta este momento no se ha producido ninguna compra de tierras o expropiación ¿hay algún registro de que de que esto haya ocurrido? bueno hay personas que el movimiento campesino ha indicado de que les han ofrecido comprar propiedades pero hasta el momento no tenemos en concreto que personas han sido a las que se han tocado o a las que ya han firmado algún documento de venta sobre sus propiedades a propósito de la pregunta que mencionaba de que si un gobierno siguiente cambiara o modificara la ley nosotros en la investigación hacíamos referencia que esta ley es como un cheque en blanco prácticamente porque pudiera ser que se cambie con otro gobierno pudiera ser que esta ley no simplemente y está contemplado de que si por alguna situación política el proyecto no se llegara a ejecutar el estado de Nicaragua va a pagar por los daños que se ocasionen a cualquiera de los subproyectos o proyectos del mismo y también las pérdidas que hubieran sufrido es decir en cuanto se van a cuantificar estos daños o estas pérdidas que hasta el momento pues se desconocen ni se han empezado a realizar pero pudieran decir que tienen pérdidas este millonarias por la falta de ejecución de proyectos quien puede reclamarle al estado nicaragüense por perjuicios económicos o igual Wang Jing le puede subarrendar o vender esa concesión a un tercero incluso más poderoso que él porque todo el mundo sabe que Wang Jing simplemente aparece más bien pues como una pantalla de otra clase de interés en la República Popular China quien protege al estado nicaragüense hay alguna cláusula de arbitraje de protección de resguardo de la soberanía de las reservas nacionales está al final del memorándum un procedimiento para dirimir litigios sin embargo es una de las preguntas que debería responder o Daniel Ortega o alguno de los miembros de la comisión del gran canal como le dicen quien quien está cargando con los gastos que se han hecho porque ahí estaba viendo en la página web que hasta que HKND está apoyando hasta un festival puchiano que es de ópera y aparece ahí un personaje cantando y financiado por HKND eso hay que preguntárselo a estos funcionarios cuántos son los gastos que se han realizado de quien corresponden y aquí quisiera recordar el discurso de Wang Jing cuando supuestamente inauguró la obra que ofreció becas para 50 nicaragüenses que iban a ir a China a especializarse habría que saber si ya están de regreso que iba a regalar 10 ambulancias que iba a regalar 10 equipos de bomberos que iba a rehabilitar 3 hospitales y eso fue hace alrededor de 3 años bueno si no ha podido cumplir con eso pues obviamente con los 50 mil millones va a ser más difícil pero nosotros para lo que tenemos que estar preparados es para la especulación financiera y para el trasiego de capitales al amparo de la concesión gracias gracias Enrique Sáenz Wendy Flores y estos son solamente algunas de las preguntas que están planteadas sobre el impacto de la ley canalera a futuro este jueves en el centro Pablo Antonio Cuadra de ISPAMER estamos convocando a un foro de debate esta semana confidencial con el movimiento autónomo de mujeres para seguir profundizando y ampliando sobre estas preguntas estarán con nosotros Medardo Mairena que es el coordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra del Lago y la Soberanía Mónica López abogada y asesora legal de este movimiento campesino Asalia Solís de el movimiento autónomo de mujeres el abogado y jurista Alejandro Aguilar y también Manuel Ortega quien es el presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua este jueves a las 6 de la tarde en ISPAMER seguiremos hablando sobre este tema la ley Ortega-Wan cuatro años después los esperamos gracias por ver este video síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial ¡Gracias!